Bienvenidos a Goldtree Miami. Hoy estaremos realizando esta gargantilla con estas bases que tenemos disponibles en la tienda utilizando balines dorados y plateados. Los materiales son pinzas, alambre número 22, dos gargantillas, balines hueco grande 10 milímetros plateado y balines 6 milímetros hueco grande dorado. Vamos a armarlos. Este lo voy a cerrar un poquito. Este es sede. Y aquí voy a marcar una pulgada para guiarme donde es que los dos me queden a la misma altura. Y este lo abrí ya un poquito para que quede montado aquí. Van a quedar así de esta manera. Ahora vamos a empezar a entorchar el alambre. Este es un alambre número 24, pero también pueden utilizar un alambre número 22 si lo desean. Los coloco aquí. Esta parte va aquí donde tengo la marca y voy a empezar a entorchar. Voy a fijar primero el alambre y después me preocupo por ubicarlo. Esto sí debe ir bien estirado para que las partes que vamos a unir queden bien pegaditas. Me puedo ayudar también con una pinza plana agarrando siempre la punta para no maltratar el alambre y lo voy fijando. Aquí está la marca. Este alambre yo lo voy a subir aquí dejando un pequeño espacio para poder enrollar esto. de este lado. Ahora corto esto. Voy a seguir enrollando. La idea es que esto me quede bien apretadito y pegadito uno al lado del otro. Hay otras maneras que lo pueden hacer también. Otro tipo de tejido, pero aquí solamente lo voy a unir así lo más sencillo posible. Me ayudo con la pinza de silicón para aplanar y para acercar si se separan un poco los alambres. Entonces voy apretando bien, estiro bien el alambre y lo voy uniendo. Paso por detrás hasta completar este tramo de alambre que son 25 centímetros. Le pueden poner un poquito más si desean, pero ya con esto debe quedar bien amarrado. Aquí sigo uniendolo. Aquí se me corrió un poquito. Antes de terminarlo de amarrar, lo voy a subir para que me quede bien arriba. Si desean que esto quede bien apretadito, no tienen suficientemente fuerza con las manos, agarran la punta con esta pinza. Siempre la punta para que el alambre no se les vaya a maltratar y no pierda el color tampoco. Aquí continuamos girando, que nos queden bien pegaditos. Esto mismo lo vamos a hacer del otro lado también. Y aquí continúo girando. Esta parte como ya está un poco maltratada, lo voy a cortar y lo voy a dejar aquí. Lo voy a cortar aquí en la mitad para la que la punta me quede justo aquí en el centro. Y corto, tapo. Y con la pinza voy a tratar de pasar este alambrito aquí en medio de estos dos. Ahora voy a cortar esta otra parte, la parte de arriba, y voy a hacer lo mismo. Corto aquí. Y con la punta de la pinza lo voy a bajar que me quede bien prensado y queda allá adentro. Ahora, antes de terminar de hacer esto, esta parte del entorchado, vamos a colocar, vamos a adornarlo. Aquí pueden utilizar cualquier tipo de pasador que entre por esta gargantilla. Le voy a colocar cuatro balines. Y en el centro voy a utilizar este balín plateado, que hace una combinación bien bonita. También pueden utilizar perlas de hueco grande, que puedan entrar aquí dentro de esta gargantilla también. Y aquí coloco los cuatro y en la parte de abajo voy a hacer también, voy a colocar los balines y los dorados y los plateados. Aquí voy a hacer otra secuencia. Coloco dos. Dos balines dorados. Estos balines dorados tienen una perforación grande, igual que los plateados. Los plateados son número 10. Y los pequeños son de 7 milímetros. Los dos con la perforación grande. Y coloco dos. Y termino con esta. Esto es una idea que les damos de cómo pueden utilizar estas gargantillas. Y las pueden adornar como ustedes deseen. Ahora, aquí yo ya marqué donde voy a colocar el alambre. Entonces trato de que esto me quede así en esta posición. Y voy a empezar a entorchar el alambre de este lado. Al principio me va a costar un poquito. Pero después lo acomodo. Voy a tratar de fijarlo. Siempre tratando de que esto quede en la marca. Que no lo sobrepase para que los dos tamaños queden iguales. Ayudándome también con la pinza. Voy a estirar bien para que esto quede bien prensado. Lo alo agarrando el alambre desde la punta. Aquí estoy haciendo presión al alambre para poderlo estirar. Ahora voy a hacerlo del otro lado. Aquí lo fijo para que me quede en la posición que yo deseo. Voy estirando. Voy haciendo bastante fuerza. Para poder hacer este entorchado y que me quede pegadito uno al lado del otro. Recuerden que este alambre es número 24. Y corte 25 centímetros. Aquí termino de enrollar. Siempre estirando, estirando bien. Si se les mueve, también pueden utilizar la pinza de silicón. Para que lo aplanen. Y lo pongan en la posición que desean. Aquí me voy a ayudar con la pinza plana. Para terminarlo de estirar. Y terminarlo de pasar. Y aquí esta es la última vuelta que le doy. Lo voy a cortar en el centro. Corto el otro también, el de arriba. Y con esta pinza, lo aplano. Voy a acercarlo un poquito más acá. Lo aplano y trato de meterlo en el medio de los dos. Aquí se me corrió un poquito. Se me fue un poquito hacia arriba, lo bajo. Y aquí lo bajo esta parte que corté. Para que quede bien plana y no vaya a molestar. Me aseguro de que este también esté bien plano. Y así queda nuestra gargantilla. Gracias por acompañarnos en este tutorial. Nos pueden dejar sus sugerencias y comentarios después de suscribirse. Recuerda que todos los materiales que utilizamos, los consigues en nuestra página web, goldtrimiami.com